Importar 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 Cámara 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 Gente 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 Cumpleaños 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 Paz 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 Ligero 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 Vender 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 Pelo 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 Palo 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 Delgado 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 Importar Importar Cámara 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 Paz. Ligero. Ligero. Vender. Vender. Pelo. Pelo. Palo. Palo. Delgado. Delgado. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. SENTO, AMIGO, 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 AMIGO. SENTAR, 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 SUFICIENTE, SUFICIENTE. GUSTO, 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 GUSTO. COSA, COSA, COSA. DUBO, 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 DUBO. MILLON, 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 MILLON. PREGUNTARSE, PREGUNTARSE. PREGUNTARSE, PREGUNTARSE. ESPERANZA, ESPERANZA, ESPERANZA. LO SIENTO, LO SIENTO, AMIGO, AMIGO. SENTAR, 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 SUFICIENTE, SUFICIENTE. GUSTO, GUSTO, GUSTO. COSA, 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 DUBO, DUBO, DUBO. MILLON, MILLON, MILLON. PREGUNTARSE, PREGUNTARSE. ESPERANZA, ESPERANZA. CAMPANA, CAMPANA. CAMPANA, CAMPANA, CAMPANA. SONAR, 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 SONAR. ANTIGUO, ANTIGUO, ANTIGUO. CERRAR, 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 CERRAR. BIENVENIDO, BIENVENIDO. BIENVENIDO, BIENVENIDO. Póster 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 Desayuno 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 Seguro 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 Rey 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 Fruta 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 Campana 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 Sonar Sonar Antiguo 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 Cerrar Cerrar Bienvenido 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 Póster 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 Desayuno 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 Seguro 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 Desayuno Desayuno Seguro 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 Mejos Dibujar. 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 Otoño. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. S. 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 Oveja. 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 Este. Empezar. 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 Ciudad Obtener Hoy Hoy Dibujar Dibujar Otoño Otoño Antes de Antes de S S Oveja Oveja Este Este Empezar Empezar Ciudad Ciudad Obtener Obtener Nombre 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 Ruido 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 Piso 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 Me Me gusta Me gusta I I I A A A A A A A Hasta Hasta Bicicleta 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 Perdón 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 Cada 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 Nombre 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 Ruido 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 Piso 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Y Y Y Hasta 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 Bicicleta 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 Oreja 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 Perdón 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 Cada 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 Campo 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 Ducha Metro 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 Hijo 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 Autobús 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 Visitar 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 Todos 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 Rojo 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 Limpiar 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 Bela 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 Campo Campo Ducha Ducha Metro Metro Hijo Hijo Autobús Autobús Visitar Visitar Todos Todos Rojo Rojo Limpiar Limpiar Vela Vela Lección 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 Aquí 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 Fresco 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 Pequeña 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 Vapor 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 Corbata 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 Vestido 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 Calentar 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 Policía 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 Historia 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 Lección 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 Aquí Aquí Fresco Fresco Pequeña 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 Vapor 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 Corbata Corbata Sirma Operator Tiempo Pres recentes Carbata Luz Pero si, la voz femenina Oso Luz Historia Invierno 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 Luna 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 Construir 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 Guitarra 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 Gallina 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 Tu 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 Cubrir 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 Junto a Junto a Junto a Junto a Junto a junto a tuvo 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 escucha 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 invierno invierno luna luna construir construir guitarra guitarra gallina gallina tu tu cubrir cubrir junto a junto a junto a tuvo 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 escucha escucha frío 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 sur 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 ps sur p sur Por supuesto. Mundo. 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 Cero. 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 Sediento. 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 Boca. 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 Enojado. 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 Bueno. 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 Morir. 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 Frío. Frío. Sur. Sur. Por supuesto. Por supuesto. Mundo. Mundo. Cero. Cero. Sediento. Sediento. Boca. Boca. Enojado. Enojado. Bueno. Bueno. Morir. Morir. Escribir. 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 Enfermera. 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 Petróleo. 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 Diario. 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 Caja. 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 Banco. 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 sonreír justa cruzar te 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 escribir enfermera enfermera petróleo petróleo diario diario caja caja banco banco sonreír 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 justa justa cruzar cruzar te 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 Escalera Cerca Cerca Vacaciones Sal 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 Genial Mil 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 Patada 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 Golpe 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 Desde Desde Escalera 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 Cerca 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 Vacaciones 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 Sal 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 M pug Trabajita A Mug Patada. Primavera. 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 Mitad. 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 Madre. 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 Modelo. 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 Niña. 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 Profundo. 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 Quemar. 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 Si. Cuando. 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 Dinero. 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 Brazo. 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 Primavera. Primavera. Mitad. Mitad. Madre. Madre. Modelo. Modelo. Niña. 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 Profundo. Profundo. Quemar. Quemar. Cuándo. 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 Dinero. Dinero. Brazo. 創 user. Sinnum. Compre. 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 Completo. Tierra 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 Tormenta 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Divertido 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 Labio 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 Pantalones 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 Pueblo. Pueblo. Cara. 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 Palabra. 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 Completo. Completo. Tierra. Tierra. Tormenta. Tormenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Divertido. Divertido. Labio. 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 Pantalones. Pantalones. Pueblo. 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 Cara. Cara. Palabra Palabra Apartamento 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 Verano 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 Cinta 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 Barato 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 Tratar Camisa 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 Lluvia 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 Agradable Agradable Hecho 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 Como Como Apartamento Apartamento Verano Verano Cinta Cinta Barato Barato Tratar Tratar Camisa Camisa Lluvia Lluvia Agradable Agradable Hecho 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 Como Como Dentro 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 Cerdo 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 Puente 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 Camino 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 Mucho 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 Niño 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 Deletrear Mantequilla 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 Nariz 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 Gracias 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 Gente Lapera Dentro 分ad OPIN researchers Teать Cerdo 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 El Cerdo Puente. Puente. Camino. Camino. Mucho. Mucho. Niño. Niño. Deletrear. Deletrear. Mantequilla. Mantequilla. Nariz. Nariz. Gracias. Pedir. 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 Descanso. 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 Comprar. 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 Semana. 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 Comprar. 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 Mono, mono, nuevo, 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 fuego, fuego. Fuego, fuego, plato, 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 despertar. Despertar. Pedir. Descanso. Descanso. Comprar. Semana. Semana. Televisión. Televisión. Mono. Mono. Nuevo. Nuevo. Fuego. 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 Plato. 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 Despertar. Despertar. Ocurrir. 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 Suerte. Hel? 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 Muñeca. 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 Paseo. 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 Bote. 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 Templo. 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 Suave. 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 Nube. 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 Hombre. 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 Ocurrir. Ocurrir. Suerte. Suerte. Hel? Hel? Muñeca. Muñeca. Paseo. 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 Bote. Bote. Templo. Templo. Suave. 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 Nube. Nube. Hombre. Hombre. Unos. Algunos. 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 Clase. clase clase poner 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 tranquilo 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 hermano 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 mira 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 telefono 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 Cena. Sello. 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 Lámpara. 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 Algunos. Algunos. Clase. Clase. Poner. Poner. Tranquilo. Tranquilo. Hermano. Hermano. Mira. Mira. Teléfono. Teléfono. Cena. Cena. Sello. Sello. Lámpara. Lámpara. Mujer. 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 Hambriento 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 Multa 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 Manzana 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 Borrador 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 Tipo 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 Redondo 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 Empujar Tinta 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 Disparo 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 Mujer Mujer Hambriento Hambriento Multa Multa Manzana Manzana Borrador Borrador Tipo Tipo Redondo Redondo Empujar 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 Tinta 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 Disparo Disparo Extraño 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 que rosa rosa pato 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 pájaro 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 terminado 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 sostener 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 grupo detener 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 beber 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 extraño 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 que que rosa 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 pato Pájaro Terminado Sostener Grupo Detener Beber Velocidad 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 Como 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 Mar 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 Ganar 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 Sueño 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 Debiles Debiles Padre 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 Acuñar Acuñar Estrecho 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 Melines Residuos 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 ganar ganar sueño sueño débiles débiles padre padre acuñar acuñar estrecho estrecho residuos residuos triste 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 llave 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 calle 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 recoger 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 computadora 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 Prisa Muy 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 Cuadrado 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 Almacenar 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 Pasar 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 Llave Llave Calle Calle Recoger 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 Computadora Computadora Prisa 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 Muy Muy Muy. Cuadrado. Cuadrado. Almacenar. Almacenar. Pasar. Pasar. Oler. 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 Pero. 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 Llegar. 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 Bañera. Bañera. Mentira. 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 Odio 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 Mercado 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 Dom 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 Bien 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 Dios 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 Dib 1 Oler Oler Pero Llegar Llegar Bañera Bañera Mentira Mentira Odio Odio Mercado Mercado Dom Dom Bien Bien Dios Dios Prima 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 Río 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 Esta noche Esta noche Esta noche Esta noche Entender 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 Nadar 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 Restaurante 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 Derecho 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 A menudo A menudo A menudo A menudo Tío 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 Temporada 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 Prima Prima Río Río Esta noche Esta noche Entender Entender Nadar 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 Restaurante 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 Derecho Derecho A menudo A menudo A menudo A menudo Tío 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 Temporada Temporada Para 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 Naranja 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 Playa 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 Alrededor 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 Servicio 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 Silla 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 Risa 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 Para Para Naranja Playa Playa Caso Caso Alrededor Alrededor Agujero Agujero Volar Volar Servicio Servicio Silla Silla Risa Risa Pierna 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 Equipo 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 Tambor 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 Vídeo 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 No 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 Conjunto 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 Ayuda 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 Par 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 Puerta 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 Caliente 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 Pierna Pierna Equipo Equipo Tambor Tambor Video Video No No Conjunto 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 Ayuda Ayuda Par Par Puerta Puerta Caliente 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 Vacio 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 Cielo 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 encargarse de fecha. cocina aire 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 olvidar 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 marrón 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 hola 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 cuenco 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 vacío 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 cielo 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 encargarse de encargarse de fecha 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 cocina cocina aire 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 olvidar 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 marrón olvidar marrón marrón hola hesa ¡Hola! ¡Cuenco! ¡Cuenco! ¡Prueba! 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 ¡Traer! 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 ¡Dirección! 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 Saltar 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 Alegre 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 Oso 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 Amplio 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 Captura 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 País 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 Selva 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 Prueba 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 Traer 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 Dirección 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 Saltar Saltar Transporte Fue Alegre 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 Oso Oso Amplio Amplio Captura Captura País País Selva Selva Curso 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 Paraguas 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 Dama 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 Giro 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 Hoja 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 Lugar 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 Contar 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 Forma 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 Gordo 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 VIVIR 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 Dama. Giro. Giro. Hoja. Hoja. Lugar. Lugar. Contar. Contar. Forma. Forma. Gordo. Gordo. Vivir. Vivir. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Atrás. 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 Lejos. 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 Pastel 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 Rosado 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 Número 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 Tomar 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 azúcar 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 gratis 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 juego 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 otra vez otra vez atrás atrás lejos lejos pastel pastel rosado rosado número 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 tomar tomar azúcar azúcar gratis 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 juego juego trabajo 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 tonto 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 será 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 arena 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 impresión 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 bolsillo 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 pelicula 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 carne 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 oscilación 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 mediante 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 Trabajo Trabajo Tonto Tonto Será Arena Impresión Impresión Bolsillo Bolsillo Película Película Carne Carne Oscilación Oscilación Mediante Mediante Leer 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 Banda 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 Saber 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 Juntos 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 Día 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 Día. Patinar. 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 Excursionismo. 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 Año. 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 Querer. 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 Regreso. 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 Leer. Leer. Banda. Banda. Saber. Saber. Juntos. Juntos. Día. 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 Patinar. Patinar. Excursionismo. 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 Cursionismo. 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 Oro. 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 Marcar. 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 Con. 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 Página. 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 Jardín. 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 Reloj. 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 Huelga. 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 Tarde. 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 Parte superior. 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 Práctica. Oro. Oro. Marcar. Marcar. Con. Con. Página. Página. Jardín. Jardín. Reloj. Reloj. Huelga. Huelga. Tarde. 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 Parte superior. Parte superior. Práctica. Práctica. Enviar. 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 Nota. 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 Fijar. 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 Pregunta 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 Grueso 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 Pintar 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 Correo 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 Espacio 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 Ella 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 Hermoso 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 Enviar Enviar Nota 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 Fijar Fijar Pregunta 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 Grueso Grueso Pintar 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 Correo 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 Espacio 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 Hermoso 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 Guerra 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 Huevo 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 Amor 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 Colegio 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 Bonita 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 Muerto 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 Pequeño pequeño regla 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 tigre 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 humpan humpan guerra guerra huevo huevo amor amor colegio colegio bonita bonita muerto muerto pequeño 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 regla 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 tigre tigre a través de a través de a través de a través de blanco 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 Soplo 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 Abajo 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 Debe 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 Caminar 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 Cuchillo 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 Pino 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 Que 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 Lápiz 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 A través De A través De Blanco Blanco Abajo So remove Abajo Abajo Debe 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 Caminar Caminar Cuchillo Cuchillo Pino Pino Que Que Lápiz Lápiz Llenar 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 Fresa 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 Sorpresa 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 Alto 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 Bebe 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 Ojo 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 Avión Avión Paso 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 Puntuación 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 Centrar 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 Centrar. Llenar. Llenar. Fresa. Fresa. Sorpresa. Sorpresa. Alto. Alto. Bebe. Bebe. Ojo. Ojo. Avión. Avión. Paso. Paso. Puntuación. Puntuación. Centrar. Centrar. Papel. 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 Ocupado. 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 Estudiar. 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 Guay. 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 Globo. 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 Hacer. 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 Aprender. 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 Estúpido. 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 Pocos. 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 Estrella. 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 Papel. Papel. ocupado estudiar guay globo globo hacer hacer aprender aprender estúpido estúpido pocos pocos estrella estrella azul 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 dormir 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 decir 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 amable 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 plátano 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 grabar grabar comienzo 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 Comienzo. Árbol. 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 Ejemplo. 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 Lucha. 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 Azul. Azul. Dormir. Dormir. Decir. Decir. Amable. Amable. Plátano. 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 Grabar. Grabar. Comienzo. 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 Árbol. Árbol. Ejemplo. Ejemplo. Lucha. Lucha. Llamada. 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 Cambio. 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 Cesta. 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 Responder. 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 Vaca. 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 Pied. 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 Ropa. 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 Clima. 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 Minuto. 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 Lento. 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 Llamada. 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 Cambio. Cambio. Cesta. Cesta. Responder. 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 Vaca. Vaca. Pie. Pie. Ribe. Vie. Ropa. 예. ropa. 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 climate. Ropa. ropa. place. lento cocinar 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 bolígrafo 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 muchos 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 crema 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 ruidoso ruidoso jabón 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 capa 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 después jugar 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 cuerpo 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 cocinar 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 bolígrafo 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 muchos 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 crema 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 ruidoso 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 jabón 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 capa 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 ruidoso después 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 de la ruidoso con ruidoso ruidoso gerir grande fuerte 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 donde 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 izquierda 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 crecer 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 excusa 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 ser 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 as pared 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 jerry 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 ¿Dónde? Fuerte. Fuerte. ¿Dónde? ¿Dónde? Izquierda. Izquierda. Crecer. Crecer. Excusa. Excusa. Ser. Ser. Pared. Pared. Correcto. 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 Hen. 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 Suéter. 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 Flor. Flor. flor flor norte 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 último 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 enfermo 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 debajo 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 subterráneo 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 piedra 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 correcto en 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 suéter suéter flor flor norte norte último 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 enfermo enfermo debajo 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 subterráneo 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 piedra piedra comida 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 pensar 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 cohete 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 cortar 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 deberá 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 perro 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 imagen 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 aeropuerto 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 terminar 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 introducir 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 Comida Comida Pensar Pensar Cohete Cohete Cortar Cortar Debera Debera Perro Perro Imagen Aeropuerto Aeropuerto Terminar Terminar Introducir 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 Sopa 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 Tienda 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 NIEVE LEÓN FIN MANGUERA MANGUERA CANTA CANTA MAPA MAPA DANZA 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 MANGUERA 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 TENZA 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 MAPA TENZA MAPA Manguera Canta Mapa Danza Danza Ellos Ellos Tomate 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 Llevar 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 Enseñar 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 Sucio 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 Entrenar 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 Gritar 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 Siguiente 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 Tomate Tomate Llevar Llevar Casa Casa Enseñar Enseñar Sucio Sucio Entrenar Entrenar Matar Matar Gritar Gritar Música Música Siguiente Siguiente Isla 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 Queso Sensación 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 Firmar 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 Cama 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 Bajo 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 Motor 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 Hablar 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 Uva 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 Temeroso 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 Isla Isla Queso Quéso Queso Queso Sensación 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 Direitas Firmar Firmar Cama Cama Cama. Bajo. Bajo. Motor. Motor. Hablar. Hablar. Uva. Temeroso. Temeroso. Iglesia. 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 Mismo. 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 Melón. 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 Pobre. 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 Ala. 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 Suelo. 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 Rápido. 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 Presente. 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 Permanecer. 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 Mismo. Botón. 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 Conferencia. Pasan. Ob 강아 las papas. Puede. Es una persona. Obuele. Pobre Ala Ala Suelo Suelo Rápido Rápido Presente Presente Permanecer Permanecer Botón Botón Piscina 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 Corto 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 Almuerzo 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 Detrás 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 falda bandera 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 arriba 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 asiento 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 deporte 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 planta 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 piscina piscina corto 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 almuerzo almuerzo detrás 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 falda 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 bandera 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 arriba 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 asiento montones asiento asiento deporte deporte de planta Planta. Mano. 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 Hermana. 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 Dulce. 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 Tener. 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 Estudiante. 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 Pronto. 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 Enfermos. 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 Guante. 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 Subida. 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 Cortina 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 Mano Mano Hermana Dulce Dulce Tener Tener Estudiante Estudiante Pronto Pronto Enfermos Enfermos Guante Guante Subida Subida Cortina Cortina Ensalada 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 Hombro Hombro Palillo 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 Alguna Montaña 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 Portón 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 Lago 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 Rodar 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 Boleto 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 Señor Señor Ensalada Ensalada Hombro Hombro Palillo 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 Alguna 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 Montaña 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 boleto señor círculo 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 ejercicio 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 o o o o o hasta que hasta que hasta que pez pez agua 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 acerca de acerca de acerca de Comer 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 Movimiento 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 Reina 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 Círculo Círculo Ejercicio Ejercicio O 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 Pez Pez Agua Agua Acerca de Acerca de Comer 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 Movimiento 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 Reina Reina Mañana 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 Oscuro 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 Cuchara 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 Ahora 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 Dos veces Dos veces Dos veces Dos veces También 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 Afuera 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 Vegetal 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 Habitación 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 Pera 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 Mañana 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 Oscuro 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 Cuchara 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 Ahora 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 Dos veces Dos veces Tampines Tampines También 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 Afuera 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 Vegetal 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 Habitación 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 Pera 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 Entonces 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 Fumar 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 Botella 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 Cambiar 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 Oportunidad 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 Libro 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? mes 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 diente 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 perder 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 entonces entonces fumar fumar botella botella cambiar cambiar oportunidad oportunidad libro libro por qué por qué mes mes diente 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 perder perder estación 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 otro 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 abuela 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 trozo 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 lista 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 mayo 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 en punto en punto en punto en punto en punto dirigir 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 espere 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 bolso 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 estación 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 otro 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 abuela 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 trozo 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 en punto en punto en punto en punto en punto en punto así que así que así que así que así que viaje 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 Viaje. Pollo. 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 Ciervo. 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 Toque. 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 Tiza. 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 Corazón. 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 Utilizar. 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 Sala. 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 Colina. 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 Así que. Así que. Viaje. Viaje. Pollo. Pollo. Ciervo. 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 Toque. Toque. Tiza. Tiza. Corazón. Corazón Utilizar Utilizar Sala Sala Colina Colina Si 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 Esconder 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 Hija 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 Conducir 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 Close Cuello 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 Cuidado 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 Excelente 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 Golpear 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 Diccionario 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 Plata 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 Esconder 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 Hija Hija Conducir Conducir Cuello 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 Cuidado Cuidado Excelente Excelente Golpear 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 Colpear Colpear Diccionario Diccionario Plata Plata Años 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 Hielo 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 De 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 Granja 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 Bola 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 Delfin 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 Unirse 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 Dedo 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 Arco 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 Iris Arco Iris Arco Iris Problema Problema Años 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 Hielo 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 Unirse Unirse De Unirse Unirse Dedo. Dedo. Arcoiris. Arcoiris. Problema. Problema. Recuerda. 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 Temprano. 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 Noche. 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 Gastar. 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 Partido. 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 Nunca. 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 Llorar. 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 Camsado. 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 Oír. 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 Fútbol. 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 Recuerda. Recuerda. Temprano. Temprano. Noche. Noche. Gastar. Gastar. Partido. Partido. Camsado. Noche. Nunca. Nunca. Llorar. Llorar. Camsado. Camsado. Oír. Oír. Fútbol. Fútbol. Oficina. 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 Ven. 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 Entre. 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 Arroz. 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 Cepillo. 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 Tía. 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 Compañera. Compañera de clases. Compañera de clases. Compañera de clases. Leche. 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 leche 100 100 100 100 nosotros 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 oficina oficina ven ven entre entre arroz arroz cepillo cepillo tía tía compañera de clases compañera de clases leche 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 100 100 100 nosotros nosotros solo 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 caballo 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 espejo 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 Acampar 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 Casete 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 Seguir 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 A lo largo A lo largo A lo largo A lo largo Hierba 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 Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Repetir 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 Solo Solo Caballo Caballo Espejo Espejo Acampar Casete Casete Seguir Seguir A lo largo A lo largo Hierba Hierba Una vez Una vez Repetir Repetir Frente 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 Pesado 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 Mañana 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 FAMILIA 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 CARTA 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 LAS 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 ZAPATO 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 ENTRE 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 CORRER 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 VESTIR 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 FRENTE FRENTE Pesado Pesado Mañana Mañana Familia Familia Carta Carta La La Zapato Zapato Entre Entre Correr Correr Vestir Vestir Gato 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 Viento 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 Lavar 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 Lado 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 Malo 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 Biblioteca 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 Casar Casar Desfrutar Disfrutar 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 HACTO 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 HORA 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 GATO GATO VIENTO VIENTO LAVAR LAVAR Lado Lado Malo Malo Biblioteca Biblioteca Casar Disfrutar Disfrutar Acto Acto Hora Hora Peligroso 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 Cuál Difícil 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 Punto Punto Techo 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 Ver 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 Anillo 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 Cabeza 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 Tenedor 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 Necesitar 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 Peligroso Peligroso ¿Cuál? ¿Cuál? Difícil 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 Punto Punto Techo 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 Ver Ver Anillo Anillo Cabeza 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 Tenedor 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 Esta 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 Abierto 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 Mojado 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 ventana famoso 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 medio 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 seco 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 largo 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 solamente 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 está está abierto abierto mojado 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 parque parque ventana 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 famoso famoso medio medio seco 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 largo 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 solamente 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 seco reuni se reuni se casu penanti Verde Dejar 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 Tamaño 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 Tablero 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 Jalar 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 Camión 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 Calendario 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 Patata 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 Supermercado Reunirse Verde Dejar Tamaño Tablero Alar Camión Camión Calendario Calendario Patata Supermercado Supermercado Amarillo 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 Paga 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 Estufa 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 Lápiz de color 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 oeste lanfar lanfar feliz salir 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 esquina 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 negro 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 amarillo amarillo paga paga estufa estufa lápiz de color lápiz de color oeste oeste lanfar lanfar ser feliz 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 salir 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 esquina esquina negro 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 mesa 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 excitar 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 volverse 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 Rodilla. 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 Madera. 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 Rico 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 Incorrecto 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 Siempre 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Mesa Excitar Excitar Volverse 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 Fácil Fácil Rodilla Rodilla Madera 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 Rico 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 Porta Incorrecto 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 Siempre 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 La carretera La carretera Café 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 Apagado 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 Escritorio 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 Placer 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 Ahí 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 Sombrero 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 Joven 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 Eso 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 Gris 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 Brillante 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 Café Café Apagado Apagado Escritorio Escritorio Placer Placer Ahí Sombrero Sombrero Joven Joven Eso Eso Gris Gris Brillante Brillante Encontrar 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 Ir Vaso 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 Yo 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 Línea 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 Marzo 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 Hace 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 Línea 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 Jugo Encontrar Encontrar Ir Vaso Yo Yo Línea Línea Marzo Marzo Hace Hace Listo Listo Dar Dar Hugo Hugo Hace 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 Hace